Buen día, ¿cómo estás? Buen día, el Pollo Álvarez y todo el equipo te saluda. Hola Pollo, ¿cómo están? Un placer. Bien, bien, gracias, gracias, gracias por estar ahí. ¿Le dio positivo a Pato, a tu esposo, a Pato Toranzo? ¿Le dio positivo cuándo? Contanos un poquitito. Y después te quiero preguntar si a vos te dio positivo, si te dio negativo. Bien, Pollo, bueno, mira, te cuento, Pato estaba de pretemporada con el plantel de Huracán. Sí. El fin de semana te dieron libre dos días y luego tenían que regresar a la pretemporada. Él llega a mi casa día sábado, el día domingo se empieza a sentir mal, con mucho dolor de cabeza en el cuerpo y le empieza a subir fiebre, ¿sí? Automáticamente él se aísla en el mismo domingo porque día lunes temprano le iban a hacer el hisopado en el club, pero ya sentía como esa sensación de que realmente era el tema del COVID, ¿no? Por todos los síntomas. Sí. Día lunes cuando fue al plantel, bueno, todo el plantel se hisopó, de hecho hubo 12 contagiados, fue como una ola de contagios, y bueno, finalmente a Pato le dio positivo, donde automáticamente, bueno, lo aislaron. Perdón, Tami, 12 es un montón. Claro, no, 12 es un montón, ha pasado en otros clubes, pero lo que pasa es que a diferencia de las otras personas que no jugamos al fútbol, en el fútbol de manera obligatoria, sin síntomas, lo que hace justamente la famosa burbuja es te hisopan, vas a una temporada te hisopan, volvés te hisopan, no sé a cada cuánto los hisopan, pero es un protocolo que decidió la AFA, ¿es de la AFA para abajo? ¿Cómo? ¿Cómo? Todas las semanas, todas las semanas le estaban topando a los jugadores, lo raro es que justamente ellos venían de la pretemporada, estaban todos encerrados en el mismo hotel, ¿viste? Claro. Pero fueron demasiados chicos que se contagiaron, así que bueno, una lástima, pero bueno, le tocó a Pato. Y bueno, yo, Pollo, tuve un problema justamente con el laboratorio Hidalgo, lo estuve hablando un poco con Cari, donde bueno, finalmente me tuve que hacer el test ayer con IMAT, donde me hicieron el rápido primero, y ahora en la parte de la mañana me entregan el PCR. El de ayer, que es el rápido, me dio negativo. Tengo que ver qué pasa hoy con el PCR, que es el más completo, ¿no? Claro, pero vos qué hiciste, me contabas ayer, y por ahí es interesante contarle a la gente, apenas llegó Patricio a tu casa, ¿qué hiciste? Digo, lo alejaste del resto de los integrantes de la familia, ¿cómo dirimiste esa cuestión cotidiana? Que uno, por un lado, se siente mal, pero también sentís que lo tenés que correr de la escena familiar. ¿Cómo hiciste, Tami? Exacto. Bueno, apenas llegó, bueno, gracias a Dios y por suerte tenemos una habitación que realmente no la estábamos usando, este, Pato automáticamente se fue para la habitación. Todo, estoy todo el tiempo en mi casa con guantes barbijo, le dejo las cosas en la puerta de la habitación, todo lo que es la comida, la bebida, todo lo que sea, y él está utilizando un baño solo, porque la verdad es que no quiero que tenga ningún contacto, porque justamente no sabemos lo que es el resultado, ¿no? Claro. Es que normalmente a los chicos no, el test, porque lo dan como que directamente si estamos positivos, yo y Pato es como que los chicos también lo tienen, que la verdad que yo no lo sabía esto, ellos no hay que hisoparlos, pero sí, pues yo quiero contar y aprovechar para, si me das el lugar, para contarte un poquito qué fue lo que me pasó estos días. ¿Qué pasó? Cuando yo me entero, este, fue positivo, ¿no? Sí. Yo automáticamente el día lunes, cuando a Pato le dan positivo, pago un estudio en Laboratorio Hidalgo, para que ellos puedan venir a domicilio a hacerme el PCR, y que, bueno, me den el resultado para saber si lo tengo o no. Pero, desde el día que pagué el día lunes, estuve tres días esperando a que Laboratorio Hidalgo me llame por teléfono para poder coordinar día y hora. No lo hicieron jamás, nunca entraron en contacto conmigo. Fue muy difícil para mí poder entrar en contacto con ellos, porque en WhatsApp te atiende una máquina, en el teléfono te dejan en espera y no te atienden. Y luego, después de tres días, que fue ayer a la mañana, a las siete de la mañana, logré comunicarme, pedí para hablar con la jefa de Laboratorio Hidalgo. Claro, lo terrible, Tami, es que, a ver, si vos se te ve bien, todavía no sabés si sos positiva o negativa, lo terrible es, en general, ese lugar o cualquier otro que sea, cómo no le prestan atención a la gente, porque vos podrías no estar sintiéndote bien, y vos necesitás saber, para ver qué acciones tomar, si te tenés que internar, si tenés que llamar a tu médico de cabecera. Me parece interesante que en tu nombre, digamos, en tu boca, se pongan las pilas, los lugares que se tienen que hacer responsables, y que la gente también sepa cómo tiene que manejarse. Exacto, Cari, aparte hay un detalle importante, yo soy asmática, por eso también necesito dar rápido el resultado, para saber cómo manejarme también adentro de mi casa, y saber qué cosas podrían venir en el día a día. ¿Y cómo se es con tus hijos? Porque me parece que el tema acá, Patricio, es grande, ya contaste que está aislado, en una habitación, sabemos que lo vas a cuidar bien, pero, ¿cómo se es con tus hijos? ¿Cuántos años tienen? Mira, yo la tengo a Yuli, de seis años, y lo tengo al hijo de Pato, que hace un año que vive con nosotros, que tiene 12 años. Estoy constantemente, Cari, atrás de ellos, tratando de que no toquen las cosas, todo el tiempo con alcohol en gel, todo el tiempo desinfectando todo lo que tocan, porque, bueno, no queda otra manera, ¿no? Por supuesto, les pido que nos acerquen a la habitación, a donde está Pato, pero es una manera, es muy difícil realmente, y más si de repente uno no lo tiene, Pato no puede salir de la habitación, tengo que cuidar a los chicos, ocuparte de todo y que no haya ese contacto, ¿no? Con nada. Es que asumir a los chicos positivos, como hacen, que a mí en mi caso fue igual, me parece bastante extraño, porque de hecho yo dije, no, bueno, las quiero y sopar igual, y de hecho había dos que eran negativas, no estaban contagiadas, o sea, se podrían haber ido y no contagiarse, como les pasó, ¿por qué no? Como las asumimos positivas, que todas se queden en cuarentena juntas, perfecto. Las chicas a los 10 días se positivizaron, porque estaban con dos personas que éramos positivas, y yo era la única persona estando infectada que podía asistirlas, por más que me ponía el barbijo, me congelitó, pero les tenía que cocinar su comida, a ver, es bastante extraño eso también. Y después también tengo la señora que trabaja en casa, que también se quiso ir a el sopar, porque yo vine de viaje, vine con el hisopado negativo, perfecto, ella también estuvo de vacaciones, haciéndose estudios por los hospitales, también está bueno que antes de volver a ingresar a mi casa, tuviera su negativo, nadie se lo quiso hacer, fue a tres lugares diferentes. No están haciendo hisoplo. Y le decían, no, no tenés síntomas, no, no tenés síntomas, es bastante raro, ¿no? Digo, hagámosnos cargo de la pandemia que estamos pasando y encarguémosnos del tema. Del día uno, el tema es que hay poco testeo, en este caso encima es privado. Tamara, ojalá estés bien, mandar un beso grande al queridísimo Pato Toranzo, beso grande para Pato, y beso grande para vos y tu familia. Gracias, Pollo, muchas gracias, y bueno, mandarle un beso a todos ahí que están con vos, y bueno, gracias por el apoyo. Gracias, 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 beso grande, Tamara Alves, Pato Toranzo que juega hermoso. Nada, dato color, tiro dato, tiro dato, muy talentoso, muy talentoso. Habían arrancado allí, Norberto Briasco y Renato Siberia, arrancaron con síntomas, a partir de eso se rompe la burbuja, los mandan a cada uno a agilarse, a todo el plan del huracán, se hacen nuevamente los hisopados, y caen otros diez con coronavirus, entre ellos Pato Toranzo. Pensé que ibas a tirar el once de huracán. Yo también. ¿Sabés que pensé que ibas a tirar el once de huracán? Que iba a tirar la formación. Pensé que iba a tirar el once de huracán. Está bien, está bien, está bien, ya lo vamos a hacer. Tata dura. Bueno, a ver, siguiendo con el tema.